...injusticia por Solange, quien fue asesinada brutalmente por un poste de su empresa. Un poste que era negligente e imprudente, ya que no respetaba los límites mínimos permitidos por ley. No estaban supervisados, no estaban fiscalizados, ni mucho menos eran supervisados por ustedes. Por ende, ustedes son responsables de su muerte y tienen que responder por la muerte de Solange. ¡Ya basta de las injusticias! ¡Ya basta de las impunidades! ¡Justicia por Solange! Señores de la empresa Mericatel, el día de hoy hemos...